Acciones Invencibles, una presentación de la gobernación del Valle del Cauca. Con avances importantes, las obras del nuevo puente de Juanchito están cada vez más cerca de hacerse realidad. La Calzada Norte está a solo 7 metros de unirse. Agradecerles mucho todo el esfuerzo que están haciendo. Sé que han trabajado jornadas muy duras y que nos ha tocado muy duro, pero lo vamos a terminar y vamos a mostrar que los Vallejaucanos cumplimos. Actualmente la superestructura se encuentra avanzada en un 95% y los accesos en un 52%. Encontramos como en los accesos hoy se pudo ya ingresar desde el lado de Candelaria al puente, porque ya llegamos a empatar el acceso con esta calzada. Acciones Invencibles por el Desarrollo del Departamento. Una presentación de la gobernación del Valle del Cauca.